Espero que cuanto antes podamos contar con un gobierno en Cataluña capaz de dialogar y entenderse con todos los catalanes, no con una mitad, y capaz de dialogar y de entenderse con el resto de España a través de los distintos foros institucionales o incluso a través del diálogo con los representantes de la soberanía nacional en el Congreso de los Diputados. Espero que cuanto antes podamos contar en Cataluña con un gobierno dedicado a repartir los grandes efectos económicos y sociales de la crisis de estos meses. No le voy a dar una respuesta jurídica, le voy a dar una respuesta de puro sentido común. Es absurdo pretender ser presidente de una comunidad viviendo en el extranjero, y mucho más absurdo todavía el pretender ejercer como presidente de una comunidad estando en el extranjero. Fíjese usted que yo estuviera ubicado en Lisboa, es decir, creo que es algo que no tiene el más mínimo sentido y ya no es un problema jurídico ni político, es un problema de sentido común.